¡Gracias! Bueno, gente, es el último día de verano, así que hay que aprovechar el viaje. No saldré del agua hasta no montar una ballena. Me entusiasma ver las medusas al atardecer. No pienso perderme en la carrera en bici de fin del verano. Si alguien más quiere andar en autobús, tiene bicicletas. ¡Oh, todo suena divertido! Pero yo deseo un día romántico a solas con mi Tom. Abucheen si quieren, pero Ángela y yo planeamos un escape romántico a la playa todo el verano. Solo necesitamos una toalla y una heladera llena de paletas heladas caseras. Hoy será y no olvido... ¿Van a dejar la diversión de verano para hacerse ojitos de amor? ¡Rogarán estar con nosotros! ¿El autobús se averió? ¡Oh, no! ¡Tenemos que caminar hasta la playa! ¡Tengo sandalias! ¡Guau! No caminaremos a ninguna parte, porque estamos varados en el medio del desierto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí así! ¡Ah! Sí, claro. El autobús no anda más. Pero vendrá otro bus a buscarnos en 12 horas. ¿12 horas? Bueno, lo siento, amiguito. Hay que ser como las olas y seguir la corriente. No se preocupen. Yo, el genio, haré que salgamos con suficiente tiempo para ver las medusas. ¿Qué? ¡Esto llevará tiempo! ¡Oh, no! Ahora solo podemos comer las paletas que hizo Tom y pensar en lo que pudo ser. Chicos, yo veo arena y sol. El desierto no es tan distinto a la playa. Sí, es como una playa donde el mar está muy, muy lejos. ¡Exacto! Así que propongo tener diversión de playa aquí. Angela, creo que tenemos una cita. ¡Me alegro por ti! ¡Pero cómo voy a nadar con una ballena! Oh, Ginger, una ballena no es todo. Oye, Tom, si entresierras los ojos, las olas del calor parecen un océano. Es inesperadamente lindo. ¿Qué estás haciendo? Pensamos en lo que dijiste, Tom. Y tienes razón. Podemos tener diversión de playa aún sin playa. Está bien, pero esto es una cita. ¡Ahora es una reunión! ¡Lo que es mejor que una cita! ¡Saquemos los helados, nena! ¡No! Son para mí y Angela. Pero necesitamos agua. ¿Y si nos morimos de calor? Bueno, hay botellas de agua en el bus. Deja de ser tan dramática. ¡Ganas por ahora! ¡Pero no pararé hasta que tenga esos helados! Algo me dice que esto no terminó. ¡Esto no ha terminado! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Gente del autobús! ¡Ibamos a divertirnos en la playa el último día de verano! ¡Pero luego llegó la gran avería! ¡Ahora estamos todos aburridos y acalorados! ¡Todos excepto la parejita! ¿Pero qué les sucede? ¡Acopian helados mientras sufrimos! ¡Les pregunto! ¿Eso está bien? Si la pareja no nos da helados, ¡entonces digo que los tomemos! ¡Gente del autobús! No digo que quieras ser rapera, pero creo que podría rapear. ¿Hola? ¿Ah? ¡Estás distraído! Ah, disculpa. No quiero que nos roben los helados. Sí, me di cuenta. Pero esto se trata de nosotros, no del postre. ¿No? ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Vengan! ¡Pareja! ¡Dennos los helados y esto no se podrá feo! ¡Oh, pues que venga lo feo! ¡Te esperamos! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Para todos! Tom y yo solo queremos pasar un día juntos en la playa o algo parecido a la playa. Si los helados son tan importantes, tómenlos. ¡Ángela, no! ¡La victoria es nuestra! ¡Al autobús! ¡No! ¿Qué hiciste? Nuestra cinta se arruinó por postres poco saludables. Los helados no son tan importantes. No, no, no son solo helados, Ángela. ¿Qué? Ah, quería darte un regalo especial de fin de verano. Vi unos hermosos aretes que me recordaban a ti, pero quería dártelos de manera original, así que los congelé en los helados y planeaba sorprenderte con ellos en un día de playa. ¡Oh, qué dulce! Pero, espera, ¿Ginger tiene mis aretes ahora? Sí, no te lo dije porque quería sorprenderte. Obviamente no fui muy astuto. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Vamos a recuperarlos! ¡Espera! Debo admitir que por un momento pensé que era una locura, pero ahora veo que tuviste resultados. Sí, buen trabajo, Ginger. Nos motivaste para ser mejores. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Pedoleo, Tom! ¡Tras ellos! ¡Sí! 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 ¡Lo logré! Yo nunca lo dudé. ¿Eh? ¿A dónde fueron todos? ¡Yo no arreglé el bus en vano. ¡Prepárense todos! ¡Voy por ustedes! ¡Voy por ustedes! ¡YES! ¡Sí! ¡Ya vete, Tom! ¡No voy a arrastrarte! ¿Está bien? ¡Nos vemos! ¡Suéltalos! ¡Los helados son especiales! ¡Todos los helados son especiales! ¡Hagan lugar! ¡Es difícil conducir esto! ¡No! ¡Ah! ¡Podemos comerlos! ¡La arena hace que sean más ricos! ¿Estos son los aretes hermosos que te recuerdan a mí? ¡Sí! Porque te gusta la pizza. Y ahora puedes tener pizza en las orejas para siempre. ¡Son geniales! ¡Queso cursi! ¡Estoy bien, chicos! ¡Estoy bien! ¡Pero no creo que el bus nos lleve a la playa hoy! ¿Cómo vamos a ir a casa? ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Es la primera hoja del otoño! ¡Que venga! ¡Después de esta fiesta de verano, estoy ansioso por volver a clases! ¡Después de esta fiesta! ¡No! 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 ¡Anda sí! Gracias por ver el video.